Israel reivindicó un bombardeo contra una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la Franja de Gaza. El ejército argumentó el jueves que ese recinto en la zona de Nuseirat albergaba una base de Hamas y que allí operaban combatientes que habían participado en el ataque mortífero contra las comunidades del sur de Israel el 7 de octubre. El Hospital Mártires de Al-Aqsa, en la ciudad cercana de Deir al-Bala, indicó que recibió 37 muertos por el ataque. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, que coordina casi toda la ayuda para Gaza, estuvo en el centro de una tormenta diplomática y al borde del colapso, luego de que Israel acosara en enero a una docena de sus 13.000 empleados en Gaza de estar implicados en el ataque de Hamas del 7 de octubre, que desató la actual guerra. Ello llevó a numerosos países, incluido Estados Unidos, su principal fuente de recursos, a suspender el financiamiento de la agencia, amenazando el suministro de ayuda a Gaza. Varias naciones retomaron posteriormente el financiamiento.